Ministerio del Interior La Policía Nacional del Ecuador lleva adelante permanentemente acciones que van en la dirección de respetar los derechos humanos, en la dirección de difundir valores ética, moral en la ciudadanía. Y eso se refleja y se ve y está dando resultados en un país que respeta más los derechos humanos, en un país que percibe a la policía más cercana, más de su lado. A mí me da mucha alegría poder contribuir con un grano de arena en la difusión de todos esos valores que la policía quiere entregar, particularmente en esta conferencia sobre los derechos humanos. Donde hemos entregado una semblanza, una visión de lo que son los derechos humanos en general. El maestro Alberto Plaza es una persona que no solamente hoy, sino de hace mucho tiempo atrás ha tenido su afecto hacia la institución policial. Y nunca ha dudado en participar en este tipo de charlas de motivación para nuestro personal, que son muy positivas. Y creo que el día de hoy ha sido un complemento de las ocasiones anteriores que él ha estado con nosotros. Con una charla que es parte fundamental del trabajo de todas las servidoras y los servidores policiales, como es manejarnos en base a los derechos humanos, no solo ver que se cumplan, sino también practicarlos, es esencial dentro de la formación de un policía nacional. Ministerio del Interior